Se está realizando una búsqueda del ciudadano Miguel Alexander Martínez quien se ha ido a su domicilio el sábado del fin de semana este que pasó y a la fecha no ha retornado a su domicilio. La búsqueda se está realizando en espacios verdes, baldíos, descampados acá en el sector del barrio La Calera. Como así también hay otra comisión allá en lo que es barrio Bota siendo esto uno de los últimos lugares donde se lo ha visto el señor Martínez de la búsqueda están participando personal de la Policía de la Provincia Gendarmería, bomberos voluntarios, bomberos de la Policía de la Provincia de Córdoba y también personal de investigaciones de la Provincia de Córdoba. Así que estamos realizando ese procedimiento en estos momentos. Todo, todo bajo la dirección de la señora fiscal del segundo turno de la doctora Companis. ¿Cuántas personas aproximadamente están buscando? La cantidad de efectivos, alrededor de 50 efectivos aproximadamente. Comisario, ¿él no era de este barrio? No, tenía domicilio en calle Almirante Brown, perdón, en calle Chile, barrio Almirante Brown. Pero, ¿se lo sigue porque aquí se lo había visto? Efectivamente, en este barrio, en este sector, es uno de los últimos lugares donde se lo vio. ¿Él andaba a pie, en bicicleta, en qué se movió? No, no, él se conducía a pie. ¿Van a seguir con el rastrillaje durante la jornada? ¿Cómo sigue esto? Sí, por supuesto, la búsqueda va a continuar hasta que estemos con el parado de esta persona. ¿Cuál es el parado de esta persona?